En directo online llega Jaimito Noche con su contenido online y sus Jaimito Perlas Digitales con la banda del programa Caña al Pato. Internet ha llegado a la tele. Os llevo mi programa directamente a vosotros, mis fieles espectadores. No olvidéis pinchar en el pulgar hacia arriba de la esquina para decirnos o sea a mí. Lo mucho que os gusta el programa, o sea yo. Yo también estoy aquí. Sí, nuestra primera entrevista online en exclusiva. ¿Dónde estoy bien para la cámara? ¿Aquí, aquí, aquí? Es con la habitual de la mansión Rosita Bandarquack.